Solamente tú sabes lo que llevas en tu alma, Miran. Ya que echaste a tu abuela de aquí, claro que te arrepientes. No me arrepiento de haberla echado. Si hay algo de lo que me arrepiento, es de no haberlo hecho antes. Al haber creído en ella, cometí un error horrible. Horrible. Y además irreparable. Puede ser. ¿Pero qué hiciste? No mataste a nadie. No lastimaste a nadie. A veces es posible matar a alguien sin disparar una sola bala. Puedes lastimar a tal punto que... que quisieran estar muertos. Yo... Yo hice eso. Hice daño. Lastimé a personas inocentes. Bien, ahora me voy. Trata de descansar. Buenas noches, abuela. Buenas noches, tesoro. 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 Siempre huyes cuando te pido que compartas tu dolor. Si es lo que quieres, está bien. Pero te diré algo. Siempre que actúas así, me duele mucho. Es solo que... quería decírselo a mi abuela. ¿Y pudiste hacerlo? No. También puedes decírselo a tu abuela, pero antes debes enfrentarte a ti. Porque mientras vamos descubriendo la verdad, nos estamos perdiendo entre nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú hiciste esto, Miran. Tú tienes la culpa. Así se aslambra y no lo hizo. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!